¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis chavos? En esta ocasión les tengo la historia de los Keepers en un solo video. Vamos a explorar todos los caminos y todos los momentos en el tiempo donde han aparecido estos entes, estos seres que nos protegen de los Apoticón. Mis chavos, vayan dejándose like, suscríbanse si son nuevos y pues vamos a empezar. Los Keepers, los guardianes, los protectores de la realidad. Desde el inicio de los tiempos solo existían ellos y el Ether, son las criaturas más antiguas que jamás han existido. Entre estos seres existían dos que se destacaban, uno que se llegaría a conocer como Dr. Monty y otro como Shadowman. Los Keepers encontraron la manera de construir la llave de invocación, el cual es un dispositivo que les permite controlar el mismísimo Ether. Esto les permitía manipular la realidad y con ello construyeron y crearon a Garta, un lugar fuera del espacio y tiempo, que después se convertiría en el hogar de los Keepers. Poco a poco fueron aprendiendo diferentes técnicas y los Keepers lograron dominar la habilidad para viajar a través de las dimensiones. Pero algunos de ellos se encontraron con el Ether oscuro y empezaron a experimentar con él. Entre ellos estaba Shadowman. El Ether oscuro corrompió a algunos de los Keepers y los hizo construir una pirámide del Ether, que después se llegaría a conocer como la MPD. Este es un dispositivo el cual es capaz de tener poder absoluto. La existencia de este dispositivo creó fricciones entre el equipo que seguía a Shadowman y el que seguía al Dr. Monty. Lo que posteriormente desataría la guerra de Agartha entre los Keepers corrompidos y los normales. Los Keepers normales logran ganar la guerra. Sin embargo, los corrompidos alcanzan a esconder la pirámide en la luna, justo antes de ser desterrados al Ether oscuro, donde se quedarían atrapados y mutarían hasta finalmente convertirse en los Apoticón. Los Apoticón juran la guerra eterna contra los Keepers y los Keepers deciden tomar el papel de guardianes del multiverso. Los años pasan y en la Tierra se desata la Gran Guerra, el 15 de enero de 1292, debido a varios fragmentos del elemento 115 que los Apoticón lograron mandar a la Tierra en el año 5 d.C. Todo con la esperanza de que los humanos algún día los encontraran y lograran liberarlos del Éter oscuro. Durante la Gran Guerra, los Keepers pelean junto con los Primis para nuevamente derrotar a los Apoticón. Justo antes de desaparecer, los Primis le ordenan al Rey Lobo que construya un castillo en Austria. Después de la guerra, Pablo Marinus comienza a documentar todo lo sucedido durante la Gran Guerra, incluido el conocimiento sobre los Keepers, los Apoticón y el elemento 115. Los años comienzan a pasar y en el año de 1943, un reportero enviado por Shadow Man llega a Morgue City, donde aprende sobre la antigua Orden de los Guardianes, los cuales son los únicos que detienen las fuerzas del apocalipsis y se entera que debajo de la ciudad hay varios grupos que le rinden tributo en una ciudad subterránea. Esa ciudad también alberga uno de los portales los cuales mantienen atrapados a los Apoticón. El 25 de abril de 1944, Shadow Man engaña a una bailarina, un peleador, un mago y un policía para que maten a ocho inocentes, para poder abrir el portal y darles acceso a los Apoticón a esta dimensión. Pero gracias a la ayuda de los Keepers logran derrotar a Shadow Man para poder atraparlo dentro de la misma llave. Sin embargo, los Apoticón ya tenían acceso a esta dimensión, la cual es destruida. Por otro lado, en otra dimensión, los Primis llegan a un castillo en Austria, donde encuentran información sobre Pablo Marinus, la Gran Guerra y los Keepers. En el castillo se encuentran estatuas de los Primis que pelearon durante la Gran Guerra y también una pirámide como la MPD. Utilizando diferentes piedras con símbolos de Keeper logran invocar a uno, el cual al intentar usar la pirámide es corrompido por el éter oscuro y termina peleando contra los Primis. Una vez que el Keeper oscuro logra ser derrotado, los Primis destruyen la luna. Los Keepers siempre han protegido la humanidad de los Apoticón a través de diferentes dimensiones con objetos construidos por ellos, entre ellos un cráneo de Keeper con poderes con el cual lograron defender la isla de Setsu Bonoshima. Una vez que los Primis logran enviar sus almas a la casa con el Dr. Monty, Maxis accidentalmente libera a Shadow Man dentro de la llave de invocación que fue atrapada con ayuda de los Keepers. Para este punto, Dr. Monty le pide ayuda a los Primis para que se alíen junto con los Keepers y puedan derrotar una vez más a los Apoticón para que el ciclo continúe. Y mis chavos, pues hasta aquí la historia de los Keepers, de los Guardianes. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó no olviden dejar su like. Suscríbanse si es que son nuevos. Pásenla chido. Sigan mi Twitter. Y nos vemos en la siguiente. Adiós. 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 Adiós.